...que acaba de terminar la gira de Vale Todo, la comedia musical y además está por su puerto disfrutando de Tu Cara Me Sueña. Está preparando sus regresos a los escenarios. ¿Qué va a hacer? Vuelve los monólogos, escuchémoslo. Estoy preparando con Alfredo Arias el espectáculo que voy a estrenar en enero y febrero en el ópera que se llama Buenos Aires con Estrellas y después inmediatamente estoy rehaciendo salsa criolla para estrenar a fines de abril del año que viene también. O sea que el 15 empieza con enero, febrero y mitad de marzo y después, después de Semana Santa de abril, se larga salsa criolla otra vez en el liceo. O sea que tengo muchas cosas que arreglar y que rever y que, qué sé yo. Muchos años que no le hiciste, digo, tenés un montón de material. O sea, se cumplen 30 años de su estreno a mitad de abril. Por eso es que yo me empeñé en hacerla en este año. No por otra cosa, sino porque quería hacer una función de aniversario. Bueno, y ya adaptado como jurado de Tu Cara Me Sueña. Ah, pero feliz. No solamente adaptado, sino que estoy feliz. Estoy trabajando en un clima espectacular con compañeros estupendos. Tanto los participantes como el jurado, Cacho, Castaña, Elizabeth Bernas. Así es. Es un placer enorme, Cheruti, que también está como coach, a veces como jurado. Es un placer enorme, realmente. Es gente magnífica. Qué lujo. El regreso de salsa criolla será en el Teatro Liceo. El mismo teatro en donde se estrenó en 1983 y duró nueve años.